El barco humanitario de Médicos Sin Fronteras, el Gio Barents, ha atracado en Bari, esto en Italia, con 55 personas a bordo, mientras el Aurora de Sea Watch desembarcó a sus 77 rescatados tras lograr una autorización especial en la isla de Lampedusa, donde casi 2.500 inmigrantes se asinan en un centro de acogida. Las llegadas de inmigrantes que atraviesan el Mediterráneo Central no para, y tras las seis embarcaciones de la última noche, son 2.427 las personas que se encuentran en el centro de acogida con capacidad para 400, y del total 228 son menores no acompañados de origen egipcio, eritreo, etíope, libio, sirios o somalíes. También son mayormente menores no acompañados los rescatados, 43 de 55 por el Gio Barents, el barco de Médicos Sin Frontera, y que han desembarcado hoy en Bari, donde les esperaban agentes de policía y miembros de protección civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!